La lectura del Cantar de los Cantares La voz de mi amado, ahí viene, saltando por las montañas, brincando por las colinas. Mi amado es como una gacela, como un ciervo joven. Ahí está, se detiene detrás de nuestro muro, mira por la ventana, espía por el enlejado. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno. Cesaron y se fueron las lluvias, aparecieron las flores sobre la tierra. Llegó el tiempo de las canciones, y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtora. La higuera dio sus primeros frutos, y la viña en flor exhala su perfume. Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía. Paloma mía, que anidas en las grietas de las rocas, en lugares escarpados, muéstrame tu rostro. Déjame oír tu voz, porque tu voz es suave, y es hermoso tu semblante. Aclamad justos al Señor. Cantadle un cántico nuevo. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Aclamad justos al Señor. Cantadle un cántico nuevo. El plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor. Cantadle un cántico nuevo. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Aclamad justos al Señor. Cantadle un cántico nuevo. De la profecía de Sofonías. Canta, dichosa ciudad de Sion. Grita de júbilo, Israel. Reboce tu corazón de gozo y alegría, ciudad de Jerusalén. Porque el Señor revocó la sentencia que pesaba sobre ti y expulsó a tus enemigos. Como rey de Israel, Él reina en ti. No tienes que temer más calamidades. Aquel día se dirá a Jerusalén, Sion, no tengas miedo. No te dejes vencer del desaliento. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es invencible. Él te salvará. Contigo Él goza y es feliz. Y de nuevo te hará sentir como te ama. Y contigo compartirá la alegría de los días de fiesta. Evangelio según San Lucas Por aquellos días, se puso María en camino y marchó a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamó con fuerte voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. De dónde a mí esté bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme. Pues tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor.